Hola amigos de Youtube, hoy en un nuevo video de Call of Duty Black Ops 2 con la M27, con empuñadura, con mira láser y con cargador rápido fue una partida muy buena, hice un 24, jugué con un amigo y estuvo bastante buena la partida, entonces hoy la pienso subir bueno, voy a explicar una cosa sobre por qué no subo Modern Warfare 3 no subo Modern Warfare 3 porque cuando fui a cambiar el jueguito ya lo habían cambiado y no estaba más, entonces no lo voy a subir por ahora y bueno, estuve subiendo mucho Minecraft y estuve en activo dos días porque tenía mucha tarea de la escuela, tenía muchas cosas que hacer entonces no puede subir video, entonces ahora voy a estar más activo gracias por las 160 reproducciones del video de Minecraft y por los 30 suscriptores y ya estamos llegando a las 1000 reproducciones en total de todos los videos que llevo 12 contando este video, lo estoy comentando un día antes del que lo voy a subir, creo que lo voy a subir un domingo y bueno, los dejo con la partida voy a ir comentando más o menos lo que me acuerdo de la partida así que voy a seguir creo que acá mato a uno no, acá soy muy manco, le pifié y acá mato a dos juntos bueno, lo que iba a comentar sobre las críticas del video o sea, está bien que critiques el video y le tenés que dar dislike o sea, no tenés que criticar la forma de grabar y todo eso o sea, criticá si no te gusta dislike, no tenés que armar quilombo en esta parte intento tirar un cazador y como que me mata primero bueno, esta partida la jugué con un amigo que se llama Pancho y bueno, no le fue muy bien a él o sea, a mí sí, pero a él no yo soy re groso y él no nada, mentira mira, ahí justo murió bueno, bueno y seguimos viendo la partida acá mato a otro al que casi mato con el coche bueno, ahí sigue la partida que fue una de las mejores partidas que hice en Call of Duty Black Ops 2 y como verán, está mucho mejor grabado porque cambié, o sea, la televisión de donde lo grababa se ve mucho mejor que no se ve muy bien, pero se ve bien y bueno esta semana voy a subir más Minecraft capaz que los sábados o domingos suba Black Ops y los demás días suba Minecraft con amigos este viernes lo hice con Lautaro sube un amigo y capaz que otros videos los haga con él o alguna serie con el Hamachi lo realice con él y así hacemos una serie de varios capítulos y bueno eso gracias por ver los videos y bueno, los dejo con lo que queda del gameplay igual no no mucho más que ahí mucho más que mate no no quedaron acá me matan pero ahora utilizo la tanca relámpago y los termino de matar y bueno como digo pará que me olvide que iba a decir bueno ya termina la partida creo que esto es ya lo último después de acá me voy y termina un saludo para para Lautaro para Rodías para Tomás para Julián y y no me acuerdo de nadie más para mandar saludos y bueno seguiré subiendo Call of Duty y espero tener tiempo para subir más videos más seguido y no cortarles los videos muchas gracias y nos vemos en el próximo gameplay chau